... Eso es peligroso... Así no hay problema, así no hay problema... Es un ángulo muy cómodo... Tiene un porcentaje de caída... Pero muy bajo... ¿Lo podemos vender entonces por ahí a los fabricantes de coches, no? No, aquí no se cae, aquí no se cae... No se cae, si es el retroceso... El retroceso... El retroceso puede ser un pelín menos... Ese es el caso, veis? Esa es la casualística... Llega un momento que hace... Llega ya ese... Si no hay problema... No vale la pena... No vale la pena... Asegurir, en uno de los dos... Si no hay problema... Si no hay problema... No va a ser...